Hola a todos, les habla Martín Carvajal. Los invitamos este 14 de enero del año 2017 a nuestro primer Congreso Nacional de Transporte, Agro e Industria. La invitación es el 14 de enero en la ciudad de Duitama, Boyacá, a las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de esta ciudad. Están todos cordialmente invitados, vamos a tratar temas, vamos a tratar de ser lo más incluyentes posibles. Temas del agro, temas del transporte de carga por carretera, de los turberos, de los camioneros, patineteros, en segmentos especiales como los equipos térmicos, las niñeras, todo lo que son la parte de volumen, vamos a hablar de la 2308, cómo la podemos modificar. La idea es que todos asistamos, para poder tener la solicitud de todas las quejas, conductores, propietarios, pequeños propietarios, vamos a tratar el tema de Impala, qué podemos hacer. Unidos somos fuertes. También van a estar presentes las personas de transporte de pasajeros de personas, como son los taxistas, intermunicipales, especiales. La idea es que hagamos un bloque fuerte de trabajo, un equipo sólido, de verdad que podamos salir adelante. En este momento estamos pasando por una situación muy dura en el transporte y necesitamos la unión de todos para poder lograrlo. Los esperamos, repito nuevamente, 14 de enero del año 2017, en Duitama, Boyacá, Cámara de Comercio, a las 9 de la mañana. Muchas gracias, cordialmente invitados, por allá los esperamos.